Bien, la alerta informativa nos lleva hasta Ayacucho, esta carrera que han hecho en esta parte de Ayacucho se llama de autos locos o triciclos locos debería ser, miren ustedes a toda velocidad y ha terminado con siete heridos porque se despista el conductor, termina atropellando al grupo de público que se encontraba ahí alentando, tratando de brindarles ánimos y miren ustedes las imágenes impresionantes que se han registrado en San Juan Bautista en Ayacucho con el saldo de siete personas heridas, luego de que uno de estos vehículos en competencia además pierda el control y terminar impactando con el grupo de personas que se encontraban presenciando esta actividad. Esto se viene desarrollando en el marco de las celebraciones del segundo festival de San Juan donde además un participante es el que pierde el control del vehículo, tienen ustedes allí en imágenes el momento exacto. Los heridos lo que han reportado es que entre ellos hay una niña de solo 11 años, tiene fractura de la pierna derecha y el papá de la menor también está herido con golpes en la cabeza, en las piernas. Su madre también ha resultado afectada con condusiones y los otros cuatro heridos han sido ya atendidos y trasladados por el personal de la compañía de bomberos. Hasta el momento ningún trabajador de la municipalidad, que son los organizadores además del evento, son los que se han acercado al hospital para preguntar por la situación de los heridos, por ver además alguna manera de ayudarlos. No, lo que reportan los afectados es que hasta el momento no hay contacto con integrantes del municipio y ahí está el preciso instante en el cual se registra este accidente de impacto. No, la velocidad con la que se bajaba, la carrera es denominada de autos locos, se pierde el control y termina impactando contra el grupo de personas que ya no pudo ni correr para lograr salvarse del impacto. ¡Gracias!